Más linda de la internet, un abrazo mamacookies en mi cookie. La mamacookas. Directo. A ver, ya. A ver, lo fijo. Ahí. Bueno, chicos. Vamos a hacer un Smash or Paz. Hola, Emi. ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo han estado tú, tu mamá y Terry? ¿Cómo dar cuenta de lo que dije? Pasa de Popita y Mi Freddy. Juega los primeros juegos de Resident Evil y Silent Hill. Los primeros. ¿Cómo es eso? La mamá qué. Es que yo me digo mi cucas. El que escuche esto es la más sumisa del mundo X. Pero... El que escuche esto es la más sumisa del mundo X.